¡Hola gente! Llegó el momento de comenzar stream, ya estamos por acá, bienvenidas, bienvenidos, espero que el día de hoy haya sido un día increíble para ustedes. Jueves ya 20 de octubre del 2022, gracias a todas las que vayan llegando, a todos los que van llegando, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a jugar, como siempre y como tanto les gusta, más Clash Royale. Vamos a jugar un poquito de ladder, un poquito del desafío, vamos a seguir practicando un poco. Ok, veo un poquito de lag, veo un poquitito de lag por acá, vamos a ver si eso no llega a afectar. Claro, si llegara a afectar simplemente nos conectamos vía cable, pero de repente es normal, de repente es normal por la hora, es hora de tráfico, o sea, hora de tráfico en datos básicamente. Las noches siempre lo son en todo el mundo, así es que habrá que ver, habrá que ver cómo sale. Esperemos que bien, vamos a acabar el desafío en la cuenta principal. Le quedan 5 días y yo creo que después de esos 5 días casi seguro que va a estar la nueva actualización, porque recuerden, si vieron mi video corto va a haber dos desafíos ultra secretos de Clash Royale en los que nadie sabe qué va a pasar, así es que posiblemente sea la revelación de una de las cartas. No creo que vayan a sacar las dos de golpe, pero ya lo veremos, faltan 5 días, ojalá eso falte para la actualización. Les digo, no me quiero hacer grandes, grandes ilusiones, porque puede que algo falle. Jonathan Sanjeado, gracias por ese follow, gracias por estar acá. Bienvenidas a todos. ¿Cómo lo amo? Hola, Quetzali, bienvenida al mejor stream de Ciudad de México, de Guajuapan de León. Hola, mi querido José LC, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Rafa Robles, tu sexy papi. Saca tus estandartes. A ver, ¿qué te tocó? Lo veo. ¿Pero qué te parece, Ilsecita, si lo sacamos ya que lleguemos allá? Para que tengamos, pues, más que abrir. Juan Diego, gracias por la compartida. A ver, mientras tanto voy viendo. Leslie Castañeda llegando por acá. Ilse Sauria, preciosa. Erlina C también presente. Luis Castro. Andy Cordero, bienvenido. Quetzali, Abel Muñiz. ¿Cuándo será la actualización? Lo más seguro de lo que estábamos hablando ahorita. Lo más, más seguro es que sea justo, justo, justo cuando termine este desafío dentro de cinco días. Que si es dentro de cinco días, básicamente la tendríamos ¿cuándo? La tendríamos como por el lunes, ¿no, Mindian? Gracias por ese like. Gracias por estar acá. Bueno, vamos a llegar por el otro estandarte y listo. A ver, vamos a atacar, ¿no? Porque, a ver, yo... ¡Fálgame, Dios! ¡Pobre del monta! Ok, el rival está dos gotas de elixir abajo. Luis Castro, gracias por ese like. Gracias, mi querido Erlín, por estar presente por acá, ya dejando un bonito mensaje para todas, para todos. Nos trae veneno y nos trae cohete. El rival le tocaron... Oigan, yo le di buenos hechizos. John, muchísimas gracias por ese like. Bueno, de menos tengo a la bruja. John, gracias por estar acá. Creo, ¿eh? Creo que yo le dejé todo, ¿no? Recuerden exactamente. El Notify siempre nos va a ayudar a todas, a todos. Vamos a tirar un hielito por acá. Hielo medio regular, ¿no? Porque, a ver, si hubiéramos hecho un buen hielo, hubiéramos congelado hasta la bruja. Claro que no hubiera cambiado en nada. Bueno, hubiéramos recibido un golpe menos de lo que sería el gigante. Pero bueno, Dylan, muchísimas gracias por ese like. Y ahorita sabemos que solamente tiene cohete, pero no tiene mucho elixir para tirar ese cohete. Así es que le vamos a hacer muchísimo daño por ahí. Le vamos a dejar la torre a nada más y nada menos que a mil once gotas de elixir, lo cual es perfecto. Hola, hola, ¿cómo estás, Min? Qué bueno que ya llegaste, machapita linda. Ahí está el Juan Diego dejando sus compartidas como siempre. Oigan, el día de hoy recuerden que se va el emote de la tienda y hoy vamos a regalar uno, pero a través de la página a la Interst. Tienen que dejar un Notify por acá y hoy sale un emote de la bruja porque hoy se va terminando el stream a los que hayan dejado Notify por acá. También les voy a pedir que se reporten en una publicación. Compruebo que esté su nombre desde luego y con eso ya están básicamente participando. Uy, aquí el rival lo hizo bastante, bastante bien. Vamos a tirarle un hielito por acá porque yo creo que va a ser indispensable para la defensa. Afortunadamente no defendió al pillo por allá y estamos bien. Heide Ruiz, muchísimas gracias por ese like. Ok, el rival traía un mazo sumamente pesado. Vamos a tirar esto por acá y esto por acá. Y vamos a irnos con un montapuercos a las de ya. Seguramente no lo va a defender porque ya sabe que ya la torre está tiradísima. Pues me equivoqué. El rival se atrevió a defender básicamente por ahí. Era lógico que iba a tirar algo. Quizás tire al gigante. Vamos a ver qué va a hacer aquí el rival. Tiró bastante mal ese espíritu de fuego. Le molestamos bastante nosotros con nuestro ciclo. Y estoy checando que no haya tanto lag porque hay un poquito, eh. Hay un poquito en la imagen. Si sigue así, ahorita conecto el teléfono por cable porque recuerden que estamos como inalámbricamente. Y podría ser. Podría ser que si continúa peor para que haya calidad, ponemos el cable directamente. Y listo, eh. Notify. Sí, recuerden, eh. A ver, no lo voy a volver a decir, pero a los que se unan al grupo de Facebook llamado a la Inter, tienen que dejar un Notify por acá que me ayuda muchísimo a que les notifique del directo. Y terminando el stream, me encargo de por allá, eh, que se lleven uno de ellos. Así es que vayan al grupo. Saludos desde Oaxaca. Un saludo para ti hasta Oaxaca, José. Dani MP, muchísimas gracias por tu me encanta. A ver, vamos a ver me encantas. Vamos a ver reacciones básicamente. Heide Ruiz por acá. Abiel Muñiz, Giraí, Ryu González. Tenemos también a Juan Diego, Adilán Omar, Abizahí. Tenemos a Andrés Deadpool, Roa Juárez. Tenemos a John C.G., a Mindiana, Luis Castro. También dejando por acá sus reacciones a Julián Moreno, a Rafa Robles, tu sexy papi. A Julián Moreno, a Dal Hidalgo, a Víctor Cahuequé Pineda. Tenemos también a Erlina C. Yo, a C.Y., a Leslie Castañeda e Ilse Delgado. Hasta el momento por acá. Al igual que Farid Asiel Flores, dejando un bonito like, el día de hoy también tenemos que hablar de algo. Así es que, vamos, se me ha acabado el internet. Hielo pa'l veneno. Qué barbaridad, eh. Lo intenté congelar. ¿Qué dije? Lo intenté congelar, Ilsecita. Dani MP, gracias por dejar ese notify. Lo único que les falta es unirse al grupo de fans básicamente de la página que se llama Alainters y con eso ahorita los acepto. Me dicen, ya, ya me uní, los acepto y ahí hacemos una publicación para sacar ganador. Era Bey. Buenas noches, busco novia para jugar Clash y el matrimonio. A ver, yo creo que me voy a llevar el veneno. Porque ya sabemos que si me traen bruja sería muy, muy condenado el hecho de no traer algo para encargarnos de ella. Nos vamos a llevar a Ilse Sauria. Y miren, en este caso yo creo que me voy a llevar esto, ya que yo llevo puerquitos. Es bueno, le dejé un buen mazo básicamente de Lockbait al rival. ¡Dana! ¡Hola, Dana! ¿Tienes IG? Gracias por ese like. Oigan, qué desgracia, no voy a poder usar del todo bien mis tropas. Porque, a ver, tengo un duende gigante y le dejé yo al gran... ¡Ay, Dios mío! ¡Counterven a mí! ¡Counterven a mí! ¡Counterven a mí, Dios mío! Ok. ¿Qué vamos a hacer? Ah, y le iba a tirar automáticamente el duende gigante por la otra línea. Pero recordé... Ilse Sauria, ayúdame, ¿sí? ¿Me ayudas, Ilsecita? Gracias, Ilsecita. ¡Qué linda la Ilse! Bien, 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 bien. Buenísima. Aunque Ilse Sauria yo creo que me hubiera servido más que me ayudara contra la bruja que que fuera la torre, pero aún así no está mal. Not bad. Juan Diego, gracias por ese like. Mi internet anda ratatata sobre... ¡Oh, ya estás! Ilse Sauria, le hubieras dado mejor a la bruja, ¿eh? Pero no estuvo mal. Hicimos buen daño. Ilse Sauria, la hiciste bien. Vamos a ver. Ahorita me va a venir un barril que yo no sé cómo diablos voy a defender. Tengo que asumir una de las líneas sí o sí. Bien. Gracias, John Ramos, por ese follow. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va tu noche de jueves? Ya listo para el viernes de... Viernes de... Viernes de... ¿Quién sería el golem de hielo? Yo por mis fríos sentimientos. El ingeniero del beat, gracias por ese like. Viernes, ¿eh? ¿Cómo voy a defender? Vamos a... Yo creo que dejar eso así. ¡Move on! Bien, 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 bien. Ay, me preocupa el barril, ¿saben? Es que para el barril, ¿qué hago? Claro. Bien, bien. Digo, es lo mejor que podíamos hacer ahí. A ver, si el rival nos deja en mil, sale rentable. Ok, fue worth it. Dieguito, gracias por ese like. Vamos a atacar por acá. Y no fuimos en un... Dios mío. Claro, se me olvidaron los reclutas. Andamos, pero distraiduches. Ilsecita, ayúdame otra vez. Ok. Qué bueno que me quedé al caballero dorado, ¿eh? Ay, gracias, Ilsecita, eres un amor, ¿eh? Bien, Ilsesauria, bien. Ya no voy a volver a atacar. O sea, ahorita me tengo que enfocar en defender. Ilsesauria, resiste, Ilsesauria, resiste. Resiste. Bien, le ganamos un japonés, ¿eh? Perfecto. Vamos. ¡Mumon! ¡Córrele! ¡Córrele, quiero torre! Buena. Dos, 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 dos. Bien, 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 bien jugado. Oigan, yo el rival no supo aprovechar cuando yo no tenía nada para defender el barril. Hubo como en tres ocasiones en las que yo solito me desciclé. E íbamos mal, ¿eh? Buenas noches, me reporto. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. ¿Cómo que ya llegaste? Aquí está Ilsesauria, Mindy Ann. A ver, de los mods, ¿quién está por acá? Tenemos al YobaCY, ya dejando el Notify. Eso dice el caballero dorado. Buenas noches, que tengas excelente stream. Te veo en un rato, los quiero. Gracias, Jonas. Gracias por estar acá. LizSG, bienvenida. ¿Cómo estás, Liz? Gracias por venir. Gracias por ese me importa. Osva Ramírez, dejando ahí su me encanta. Dylan, dejando igualmente un like. César Enrique, dejando un bonito me encanta. Déjenme ver. Dieguito, John Gertrullol, Carlos David, Cahueque Pineda, el ingeniero del bits. ¿Cómo quiero ese inge? Juan Diego, Ángel Celaya, Dana García, Davis González Cisneros, Sebastián MJ, Farida Ciel Flores Chi, Dani MP, también dejando me encanta. Abiel Muñiz, Heide Ruiz Aldueña, saca a mi querido Jonas por ahí también. Edwin Agustín, dejando like. ¿Cómo vas, Edwin? ¿Cómo vas con todo? Ya están dejando su Notify perfecto porque recuerden que el día de hoy, ahora sí, en el grupo a la Inters, en el grupo a la Inters de Facebook de fan. Ya, ya, a ver, déjenme irlo abriendo por si alguien se va uniendo. Recuerden que es indispensable que estén por allá. Aparte de que por allá les voy a avisar cuando no haga directo, al igual que en Discord, etcétera, 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 etcétera. Pero, a ver, vamos a abrir el grupo a la Inters. Aquí está. Déjenme ver. Solicitud nueva a Abiel Muñiz. Listísimo. Aceptado el Abiel Muñiz. Faltan los demás, ¿eh? Faltan los demás. Ya me uní al grupo, ya te acepté, Abiel. Ya no te tengo de amigos en Clash. ¿Sabes qué es lo peor? Que apenas me di cuenta. Ilcesauria, te paso en la cuenta en la que voy a estar jugando mayormente. Esta la vamos a dejar como para videos y demás para que nadie se spoilee. Básicamente es en la cuenta en la que voy a jugar en el evento. Recuerden que pueden jugar conmigo en el siguiente Electronic Game Show 2022 que va a tener lugar en el World Trade Center de la Ciudad de México del 4 al 6 de noviembre. Por ahí van a poder ir a jugar contra mí, los que sean de la Ciudad de México. Y recuerden que también van a poderse llevar premios si me ganan. Espero que no me ganan. Espero, ¿eh? Sean buena onda conmigo. Hola, Fernando Antonio, ¿cómo estás? Eh, ¿todo bien? ¿Y tú qué tal todo? Pasa el link del grupo. Bueno, yo espero. Ilcesauria, Ilcesauria, te voy a pasar el otro, ¿eh? Te voy a pasar el link de las dos cuentas pequeñas que vamos a estar usando acá en stream. Los demás son básicamente para videos. Me voy a llevar a Naniela, me voy a llevar el gigante también porque, a ver, yo creo que es mejor que el caballero. Me voy a llevar el cazador, que sería un error dejárselo. Y me voy a llevar el minipeca. A ver, tiene un mazo con el cual creo que el gigante no lo tengo que usar. Está solamente defensivo. Porque, a ver, si le tiro gigante, él me puede hacer una acumulación que yo no sé cómo voy a parar, la verdad. Ya nos gastamos por acá el cazador. Solamente dio dos golpes el minero. Carlos, gracias por ese like. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a poner... Hijo, le tengo a la mala bruja. Bueno, pero tengo gigante. Bueno, pero gigante ya dijimos que es inútil. ¡Oy, oy, 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 oy. Qué rica cajita me acaba de regalar. Con lo cual, yo creo que lo ideal sería irnos así, ¿eh? ¡Out of my way! ¡Corre! Buena Dani, bien hecho Ok, vamos a tirar por acá Los electrocutadores Miren, vamos a tirar al mini P.E.K.K.A Y tenemos una contra Que él va a poder parar muy fácil Con la bruja Bueno, pero tenemos a Zapis también Haciendo lo suyo por la otra línea Es que es lo que quise Hola Lizitita, ¿cómo estás? Ahorita les voy a dar una sorpresa más Las sorpresas en el canal no acaban Chicas, chicos A ver, otra vez No te acuerdas Alex Que te tiré una caja Que te hizo mucho daño Alex Alex, ahora sí te voy a castigar Ha sido un niño muy malo Alex Ha sido un niño muy, muy malo Yo no más te digo Alex Sé que aquí me vas a tirar caballero Jodinero Te voy a castigar Porque fuiste un niño muy, muy malo Perfecto Ok, tiene caballero Tiene caballero, tiene caballero Justo lo que les decía Qué hechizo tendrá Si no tiene hechizo Puedo defender simplemente con eso Perfecto ¡Nani! ¡Corre Nani! Sé libre Dios mío Ok, Nani no fue libre Tomás, gracias por ese like Ok, vamos a ver Uy, uy, uy Le hicimos autopredict básicamente Paquetito Y vámonos Es que yo no tengo ningún hechizo Oigan, ¿qué hago sin hechizos? No manchen El audio se ha ido Daniela no llega Bueno, Daniela llegó La de menos Daniela llegó Qué bueno que tengo al paquete real Si no ya habría habido más Más lloros Y más lloros Y más lloros Tengo que jugar en mi campo Básicamente Licitita, gracias por la compartida Sí, sí, sí Es que eso es lo problemático Necesito ciclar a la velocidad de la luz Mis paquetes Porque como él tiene a la bruja chida Ya, ya, ya Es que tiene troncos, ¿saben? Oh, pero así de menos Yo le forzo a que haga algo Aunque siento que esta partida Tiene bastantes carencias ya, ¿eh? Ok, vámonos Claro, es que él me puede ganar así Bien Yo no voy a llegar ya nunca Y en el por 13 Me puede complicar horrores Daniela, te neces... Daniela, bien Daniela, Daniela, Daniela Daniela Ok, vamos a tirar esto y esto Nuevamente Y esto Pero urge Claro, es que... ¿Qué hago? Dios mío Tengo que seguir aguantando Vamos a usar a la Daniela A manera que me ayude de ciclo, ¿saben? Vámonos así Gracias, Juan Pablo Por ese like Muchísimas gracias Por estar acá Otra vez Daniela A manera de ciclo Bien Bien, bien Daniela, 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 Daniela ¿Por qué? Bien, llegaste Daniela Bien Bien, Danielita Bien Perfecto Perfecto Claro, es que yo nada más Tengo que ciclar Para defender Todo lo que se le acumula Si no, estoy muertísimo Bien Daniela, manera de ciclo Otra vez Les dije El gigante no lo iba a poder jugar en esta partida O sea, yo lo vi Desde el principio Supe con ver las cartas que tenía el rival Supe que gigante no lo íbamos a poder jugar en esta partida Rafa Robles Tu sexy papi Gracias por estar acá No hombre, el rival me trae un ciclado de defensas Que qué cosas, eh Cicladito de defensas A ver, creo que hay cinco solicitudes nuevas en el grupo de Alainters Déjenme checar No, nadie Ok, creo que Bueno, solo los que estén en el grupo Recuérdenlo Otra vez voy a hacer la seña Solo los que estén en el grupo El día de hoy Antes de que se vaya Antes de que se vaya Grupo Alainters A su máscara Qué pro, qué buena partida Me extrañaste, Mateo López Desde luego, eh Oigan, es que yo tenía que ciclar de alguna forma Y el ciclo me estaba quedando muy pesado GG, perfecto Ya casi resiste Qué horrible partida En la que yo nada más tenía que estar acomodándome Para que no me ganara con sus acumulaciones Que miren, que si los dos hubiéramos sido inteligentes Llegó a haber varias veces En que el rival se quedó en cero del Ixir O sea, si yo hubiera sido muy listo Hubiera hecho Turbo Mini P.E.K.K.A. Por la otra línea Y creo que le ganábamos Cuando él tiraba a la bruja desde atrás Y a los pillos Ese momento que estaba en cero del Ixir Si yo hubiera hecho ese Turbo Ataque Creo que hubiéramos ganado más fácil Que está resistiendo, resistiendo, resistiendo Pero había varias formas de resolver esa partida Pero dije, a ver, bueno El rival está siendo sumamente predecible Estaba haciendo la misma acumulación La misma acumulación Si hubiera visto una problemática diferente Básicamente sí lo hubiera Yo creo que resuelto de esa manera Pero pues no fue necesario, ¿no? Dime un mazo para 5.000 copas Estoy en mi cuenta principal Mira, un mazo hasta para 7.000 copas Que te puede servir desde arenas bajas Es este Este mazo lo creé yo A ver, puras cartas fáciles de maxear Básicamente no tiene ni siquiera Ni una legendaria Con ese mazo Uy Con ese mazo 7.500 copas Pero garantizadas Claro que si ya le quisieran Meter más dinero Y dijeran A ver, mi cuenta ya está maxeada Les diría Bueno Pues cambia a la Valkiria Por este wey Por este wey básicamente Y todavía el mazo iría Más volando básicamente Y podrían cambiar el Zap Por Tornado Y aún va más volando el mazo Desgraciadamente AZ17 no me contesta Pero si estás en el stream Dana García A mí también me pasa muchas veces Un buen mazo de doble príncipe Que te conozcas Pues el típico El que uso yo en guerras El típico El típico El típico Que tenemos de guerras ¿Dónde está? Sí, 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 sí El mazo El que usa Emmy Royale Yo creo que es el mejor que hay Aunque ahorita Te podría decir Que no va tan bien El doble príncipe Te digo dependiendo En el top Podría ir bien Pero abajo de 7000 copas Doble príncipe No va a ir nada bien Porque hay muchísimo Lockbait Porque obviamente Es lo bufeado Que de hecho Les voy a traer un video Con un lockbait Que yo creo que está bastante bien Pero es que sí Ahorita no conviene tanto O sea Gigante doble príncipe Sería lo mejor Antes yo iba a ver Un cementerio doble príncipe Pero igual Por el lockbait Que hay Imposible Hay muchísimo Muchísimo lockbait Un mazo Para 8200 Ya más que nada Es algo que te acomodes Mucho O sea Yo la temporada pasada Que jugué en 8100 copas Llegué con el de Con el de Este Con este Con este Con este Ya depende mucho Tienes que acomodarte Mucho un mazo Me gustó Ese mazo está bueno Se los prometo Que defiende de todo Y ataca bien Dana Chistosa Haces muy buenos videos Gracias Antonio Torales Y se vienen mejores Ahora ya va a haber videos Por eso estamos esperando Un poquito Miren Les voy a hablar De la sorpresa Tenemos lista Ya la GoPro Con la que vamos A estar haciendo Ya los videos Y todo ese rollo Mañana yo creo Que la vamos a probar En stream Ya configure todo Pero simplemente Me falta hacer recortes González Querein Gracias por ese follow Gracias por estar acá Yo creo que con eso Saben O sea Con la GoPro Vamos a esperar Estaba instalando todo Para los nuevos videos Recuerden que va a haber En la plataforma roja Va a haber aquí En formato vertical Recomendando mazos Y si quieren Un detalle Sorpresa Únanse al grupo A la Inter De aquí de Facebook Y con ello Con ello Con ello Con ello Van a enterarse De cosillas Josimar Martínez Gracias por ese like Vamos a ver David Romero También dejando like Se ponen de acuerdo No hombre A mí me pasa igual Danit Yo de repente La veo que anda Era muy comentadora Y ahí hay un asunto Pendiente ¿No? Y el Messenger Se queda sin abrir Como 10 horas Pero si apenas es lunes ¿Querdan que yo creí Que hoy era? Ay me acabo Miren Tengo algo que contarles Me enteré de algo Que si me dejó Shockeado el día de hoy Pero a ver Vamos a concentrarnos En la partida Y vamos a narrarla Como siempre Para que tengan idea De que hacer Como por acá Como que resolver Si me pasa mucho Danita Mucho 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 Yo digo Bueno En algún momento Me llegará el turno De que se sepa ese asunto Vamos a ver Vamos a ver Danita Danita Claro que si Big Boss Ok El rival Al parecer Llegó a jugar Alguna vez Metal Gear Solid Se quedó La bruja chida Para mi desgracia El timing Es bueno Por acá Pusimos ahí Al gigante Porque nos va a ayudar Miren Los duendecitos Nos van a ayudar A llegar por allá No hay que hacer Un overcommit Vamos a ver Que más tiene el rival Acá nos sorprende Con unos bárbaros De élite Bueno afortunadamente Mejor dicho Mi bruja va a quedar viva Le queda por ahí Spam El rival se ha gastado Mucho elixir Así es que Miren Yo creo que vamos A asumir esos duendes Y vamos a hacer Un ataque fuerte ¿A qué me refiero Con ello? Vamos a irnos Así Y así Porque gastó Mucho elixir El rival Insisto Vamos a ver Que pasa Ok Tenemos por ahí Al caballerito Carlos Muchísimas gracias Por ese like La partida Si pinta complicada Otra vez Yo no sé Por qué rayos No tengo hechizos No sé por qué Me tocarán partidas En las que no hay hechizos Pero bueno Defendemos aquí A la máquina voladora Y hacemos un contraataque Que ya sabemos Que va a defender Él con bárbaros De élite Y posiblemente También con bruja Un ataque de 11 Delixir Que tenemos que defender Vamos a proceder A tirar A la lanzafuegos Para que me ayude Como hechizo Y a distraer A los bárbaros De élite Ojalá no tenga Flechas O algo por el estilo Vamos a esperar 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 Bien Ok Ahí Se nos fue Bastante El timing Pero sí Desgraciadamente Si tiene El hechizo Y nosotros No No le pegamos A la bruja La partida Es complicada Para nosotros Por el hecho De que tiene Bastantes cosas A las que no le podemos Responder muy bien Que digamos Bien Los duendes Afortunadamente Ya quedaron ahí La bandida Ojalá hubiese Llegado a pegar Vamos a tener Que esperar El rival acá Nos acaba volando Con lo que él Tiene contra nosotros Escogió bien Sus cartas No podríamos decir Bien que no La lanzafuegos Quedó viva Tenemos que aprovechar Ese hecho Se quedó A la buena bruja A él le tocó Escoger lo mejor Básicamente Esto así Esto así Bien Ojalá pegue eso Perfecto Y ya con empatar La partida De esta manera Yo soy muy feliz Esa bola de fuego Vamos a hacer Que le cueste La partida Básicamente Esto acá Bien 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 La bola de fuego Totalmente le costó La partida Porque el juego Le regaló La partida A mi amigo El Big Boss Que le gusta Metal Gear Solid Si le hubiera pegado A la lanzafuegos Yo estaba Pero auto O sea realmente Miren Cuando te dan A ti escoger La bruja Sabes que ya tienes Como de ahí La victoria Si después Te dan también Al verdugo En este desafío Sabes que también Ya tienes la victoria Y aquí Lo han visto Lo han podido comprobar Oigan Siento que si va Un poquito Con lag Miren Es la última partida Que nos aventamos Así Y si no Ponemos ya Como les digo El cable Como lo sienten Ustedes O sea Que curioso El rival Tenía de todos A veces me dejas Con el ojo cuadrado Y a mi me dejó Igual el rival O sea definitivamente El haber dejado viva La lanzafuegos Si me dejó Las peores cosas El tenía todo Para Miren yo no podía Hacer nada Saben O sea con el mortero Jamás iba a llegar Tenía A la A la máquina voladora El rival Yo no sé Por qué pasará eso Pero a ver También podría ser Como un spam Indirecto Por acá Les recomiendo Ver mis videos No sé por qué Los rivales Y miren Era de Nicaragua Mis queridos Colegas Y que somos Muy queridos Yo creo que Deberíamos ser Los más potentes A nivel mundial En el juego La gente De Latinoamérica Como que Va ganando Una partida Y yo no sé Como decimos Aquí en el canal Por qué les gusta Hacerse donde comen No entiendo Por qué siempre Siempre será Que la pierden De una manera Tan estrepitosa Así Yo creo que Se confían Muchos Saben Pero si quieren Aprender a jugar Sin esos errores Vean los videos Cortos que hay Del canal Y también Vamos a tener Videos para Reforzar Conocimientos Anteriores Junto con Cosas nuevas Básicamente No sé por qué Pasará eso Alejandro Nicolás Que bueno Que ya llegaste Si se laguea Pero muy leve Es que claro O sea A mí me gusta Mucho más Estar así Pero en la noche Como ya todos Llegan del trabajo Es normal Que las redes Se saturen A nivel mundial Básicamente ¿Jugarás ladder? Si un poquito Pasa el link Del clan Yo no lo entiendo O sea La gente de Latinoamérica Tiene Por ejemplo Tiene un match Perfecto Y Les gusta Hacerse donde Comen Héctor Muchísimas gracias Por el follow Miren Este Este si Tiene que ser De Nicaragua Si efectivamente Porque si el clan Se llamaba Fury Nika Win Es que Es que es muy Curioso Saben Muy 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 Curioso De cómo contar Elixir Si De hecho Yo creo que Eso es lo más Difícil de explicarlo Porque a ver Hay que explicarlo De una forma Lúdica El cómo hacer eso Y no tan Complicada Porque obviamente Les digo Hay algo que los Competitivos Nunca les van a decir Que es un tip Del conteo Tanto de ciclo Como de elixir Que yo voy Encantado A hacer Ya ahorita Que ya tenemos Todo para hacerlo Es mucho más sencillo De lo que dicen Saben Si anda Mi internet A ver Es que ahorita Les digo Es normal Ya hay muchísima Gente utilizando Internet A esta hora Y ahí vamos ¿No? A ver El rival Es de Perú Un amigo Más De Latinoamérica Vamos a poner Esto por acá José Cárdenas Gracias por el follow Con gigante Eléctrico Y con la bruja Me siento feliz Recordemos Que él tiene Vamos a desearle Buena suerte A mi querido Amigo peruano Sealtiel Neftalí Gracias por ese like A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tirar Bruja Que ya Desde saber Que uno Tiene bruja Uno dice Ok Tiene ventaja El rival En este caso Uy Lo que veo Es que posiblemente Le traiga un counter Abrumador Abrumador Sí Bien Bien Si eso Llega a tiempo Uy Uy Necesito Necesito Por favor Lanzadardos Quédate atrás Quédate atrás Quédate atrás Lanzadardos Gracias Lanzadardos Qué goderes A ver Huesitos Dragones Como les diría El Cesauria Perfecto Bien Es que también El rival Hizo un ataque Excesivo Dependiendo De que haga Podría tirarle Asumir daño Tirarle al gigante Tirarle al gigante Creo yo Que va a ser Mi mejor opción Desde luego Y así Defendemos Y contraatacamos Y ahorramos Elixir Para defender Lo que él vaya a tener Y también tenemos Como para defender A doble línea Ok Tiene verdugo Bastante Bastante Incómodo Tenemos un poquito De lag Yo creo que si vamos A proceder A usar el cable Porque veo Que si va incómodo No me gusta Que ustedes tengan Que ver así El stream Depende De que tendrá Aquí el rival Vamos a ver Vamos a tirarle Yo creo que un espíritu De hielo Y le volvemos A atacar Por acá Bien Tenemos ahí Como solventarle Poquito a poco Ay no es recomendable Tirarle Zap Porque de nada Sirve Saben O sea puede Que si le pegue A la torre Pero no va a ser Como la diferencia En la partida Ok Esperamos Le vamos aquí Con brujita Ahora si Y tenemos El combo Un poquito letal Claro Él tendrá Al verdugo Le quedará Un contraataque Fuerte Pero Yo ya me encargo De la torre Saben Ojalá el ángulo Bien Lo hizo bien Ahí el rival Bien Tenemos dragón eléctrico Aquí para solventarle El rival Tiene que gastar Muchísimo elixir Porque desgraciadamente Tiene un muy mal match Contra nosotros No lo podemos negar Tenemos eso ya Ahí defendiéndole Y vamos a poner Y vamos a poner Una bruja Desde atrás Ya no es necesario Arriesgar nada Le podríamos llegar Con zaps Y listo Pero vamos a tirarle Pues yo creo Que un gigante eléctrico Para solventarle Que nos quede vivo Todo esto Bien Bien jugado Eso El proteger A su verdugo Es muy buena idea Perfecto Bien Le vamos a tirar Lanzadardos Por acá Esperemos no Aplicar Como se llama El secreto Latinoamericano De ya tener ganada La partida Y decidir Hacer donde Comemos Uy Casi 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 Pegaba Ok Le tiramos Esto por acá Le tiramos Lanzadardos Y le vamos Nuevamente Con un Gigante eléctrico Ya este push Si no lo va a poder Resistir Saben El anterior Porque tenía todavía Buenas acumulaciones Pero bien jugado Buena partida Y buena suerte Ya ese era Jaque mate Básicamente Bien 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 hecho Afortunadamente No Me 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 Reza La pase Royal Como Ya activaste Notify Saludos De Reinaus A Tamaulipas Carlos Vargas Saludos Para ti Hasta Tamaulipas Vamos a ver Bien 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 GG Perfecto Alejandro Bien Nosotros Supimos Aprovechar Que nos Dieron El mazo Potente El rival No tenía Nada Que hacer Déjenme Poner El cable No tardo Nada Vamos a poner El cablecito Perfecto 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 Me concentro En la partida Que ni comento Diver Gracias por ese Like No está No está mal O sea Definitivamente Yo lo que hago Aquí en los Streams Es básicamente Narrarles la partida Y que se concentren En lo que les estoy Como diciendo Para que sepan Qué hacer Igual ustedes Para que analicen Bien sus partidas Diego Muchísimas gracias Por ese like Ok Vamos a poner El cablecito Vamos a poner Por acá Que vaya A través De conexión Rápida Básicamente A través Del cable Y que ya no haya Ninguno de estos Problemas Denme unos segunditos Que tengo que cambiar Del internet Armando Cruz Muchísimas gracias Por ese like Espero que esto Se apure Ahí está Vamos a ver Quitamos el reflejo De acá Se está conectando Al internet Que se tiene que conectar Le quitamos Sí Hay que cerrarlo Para que se reinicie bien Y ya podamos jugar Un poquito de ladder Aunque también me falta Uno de los desafíos Me parece Ahorita jugamos ladder Reintentar Perfecto Estamos ahí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Mauricio Muchísimas gracias Por ese like Denle unos segunditos Tenganle paciencia Que se tiene que conectar Por el cable Y a veces Ya saben La computadora Pues se pone Medio lenta ¿No? Ahí está Ya ya tiene que quedar Y ahora sí No van a tener Problema de lag Ya van a poder ver Todo tan fluido Como la cámara Ahí estamos Ponemos esto por acá Regresamos al juego Y vamos a abrir Los estandartes Como decía Ilse Sauria Ay Dios mío Que tenemos que poner Nuevamente La transmisión Ahí está Perfecto A ver ahora sí Ya no va lag ¿No? Claro ahora sí Ya no va lag En las noches No me conviene Poner ese tipo De transmisión Todo tranquilo Aquí en Ciudad Juárez Y revien con frío Pero todo bien Aquí está bien a gusto También el frío Está bien rico Me concentro Me concentro en la partida Que ni comento Si lo que les decía Está bien que se concentren Porque a ver Es mi intención También así aprenden Viendo Y mientras yo les narro Las partidas Está perfecto A ver vamos a poner Por acá esto Francisco Morales Gracias por ese like Gracias por estar acá Miren nada más Tenemos el diseño Amarillo Una verdadera Dios mío Es que saben Saben yo No sé O sea quiero el del bebé dragón Que dicen Abrimos Abrimos uno Por cien gemas O no Es que a ver Confío en que en los siguientes desafíos Den bastantes estandartes Pero que mala suerte O sea me han dado Puras cosas bien feas Realmente No tengo nada Que me guste De esta temporada Lo único Lo único Que me gusta Es el Bombardeo de calabazas Abrimos uno Que opinan Abrimos uno Con eso Perfecto Era Tú yo creí que era mi internet No Era Es básicamente Que teníamos Como la conexión Wi-Fi Y más que nada Por eso Porque ahorita estoy seguro Que mis vecinos Ya están en casa Sus hijos Etcétera Etcétera Y seguramente Pues el tráfico De datos anda mal Yo ese lo tengo En mi cuenta Chica ¿A qué hora vas a terminar El stream? Aún no acabo de hacer Unas cosas Francisco Morales Yo creo que como Una hora Todavía estoy por aquí Así es que Baby Baby Viene ¿Qué? Puedes ir y venir Yo ese lo tengo Que envidia Ok Dicen abre A ver si dos personas Quieren que lo abra Lo abrimos Abrimos por cien gemas O no Donde me den algo Otra vez de acá Se imaginan que me dan Esta cosa Por cien gemas Me voy a enojar mucho Yo ya soy Feli con el que tengo Quiero al príncipe Y al peca A mi el príncipe La verdad es que No me llama la atención Creo que hay Los especiales ¿No? Andy Cordero Si quiere que abre A ver vamos a ver Vamos a ver Abrimos una Por favor Por favor Por favor Por favor Beba dragón No 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 ¿Por qué? Bueno la mini peca No está tan mal Pero No 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 Qué mala suerte Y a ver No tengo en ningún fondo En el que combine La mini peca Qué horror Tengo a las dos mini pecas La de la primera temporada Y a esta Kevin Marenco Gracias por ese like Está bonito Ese Híjole Es que No hay ninguno Más bonito Que este Definitivamente Vean lo que bien dibujado Está El color Dios mío La dana se está comiendo Mis papas Danita Qué bonita la dana A ver No está mal Ojalá en los siguientes desafíos Me salga el mini peca Que ya no quiero tener Que gastar gemas Aunque a ver En el pase de batalla Dominic Zamora Gracias por ese like A ver En el pase de batalla Creo yo que en el pase Uy este libro Este libro me va a dar Cien gemas Porque como yo ya tengo uno Creo que ahí voy a recuperar Cien gemas Bien 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 Claro Podríamos de hecho A ver hasta qué parte voy del A ver vamos a abrir Vamos a abrir A ver qué nos dan Ojalá nos den un Ay pero saben qué No me conviene abrir Saben Dejémoslo ahí Ustedes tampoco abran Todos sus cofres Porque si llegan O sea si ya son nivel 14 Y llega un nuevo campeón En la actualización Como muchos dicen Que va a pasar Si llega el nivel 14 Nos va a convenir A todos Mejor tener cofres Ahí para tener La suerte de A mí me salió Un gran minero En uno En un cofre De pase Básicamente Ya tenemos casi Para maxearlo Desafío clásico Se metió el Pobix Ok no era aquí Donde me hacía falta Vamos a acabarlo Ahorita esto Y ahorita nos pasamos A ladder Vale Tenemos que jugar ladder Era en una de las cuentas Tú En qué cuenta Me hacía falta En la de Brian Ya lo acabé A ver denme unos segunditos Mau Jiménez Para eso no seas Yo ya me gasté 350 gemas 350 gemas 350 gemas Qué barbaridad Oiganme ¿Cómo le hacen Para tener tanto dinero Ustedes en las cuentas? Ok Creo que ya sé En qué cuenta Me ha de faltar Jugamos 5 Y nos vamos a ladder Tantito ¿Vale? Ábrelo La mini peca Está linda O sea Si no está fea Pero definitivamente Al que yo quiero Bien Qué bueno Que ya está acabado Ahí Y definitivamente Donde sí sé Que me falta Y quiero tener Los emotes Es en mi cuenta Pero a ver Déjenme checar Una última De seguidores Colaboradores Y ya Y si no Si le damos Por acá Es 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 Claro Oye Erlín Ya lo acabó Ella Porque ahorita Que han dado Ocupada Ya lo acabó La carrasco La carrasco No lo ha acabado Hey Muchísimas Gracias por ese like A ver Vamos a ayudarle A la carrasco Y ahorita Jugamos unas poquillas De ladder Y vamos Vamos contra Maléficus Del clan Boca Juniors Vamos a poner Por acá Duendes Desde luego Ah Yo creo que Es mejor El lanzadardos Pero bueno La lanzafuegos También es muy molesta Y me voy a llevar esto No voy a tener Una respuesta clara Para el lanzadardos Pero ahí vamos No sé Ábrelo Beso a la inte Vamos a ver Oigan ¿Por qué se ocultan Algunos? Qué suerte la tuya Que te salió el mini peca Dylan tú lo querías Yo estaría feliz Tu sexy papi La dana se está comiendo Mis papas Oigan Oigan Qué cosas Les digo que Cada cabeza Es un mundo La mini peca No está fea Pero A ver El único que sí usaría Sería el de la beba dragón Vamos a esperar Eh No sé No sé El rival está Vueldísimo Loco Definitivamente Tirar un cohete al aire Lissandro ¿Cómo estás? Gracias por ese like Lissandro Bienvenido ¿De dónde me visitas Lissandro? Era mejor el Sí yo también lo creo Pero a ver Si no tienes un algo Para responder a la lanzafuegos La lanzafuegos Te hace una partida Y el lanzadardos No tanto Así es molestón Pero no es como la lanzafuegos Miren que hicimos menos daño Que él Ahorita tendrá ¿Creen que tenga estructura? Vamos a arriesgarnos Vamos a tirarle Montacarneras Con duendes Tendrá lanzadardos Eso lo sé Es lo que les digo ¿Saben? O sea vean La monta No sé por qué Ya no le está pegando Pues da igual Miren A este no lo podemos asumir Pobre de la Valkiria Le están dando unos toques A esa Valkiria Pero unos toques Ok el rival Trae un buen mazo Pero otra vez Insisto Es que Claro Yo tengo la bola de fuego ¿Vieron? Yo tengo Cómo responder Toda la lanzafuegos Ok vamos a hacer Un ataque Defensa a la vez Montacarneros Por acá Defendemos Esas dos líneas La lanzafuegos Nos va a ayudar Tenemos a los duendes Y ahí está ¿Vieron? Es lo que les digo La lanzafuegos Ayuda Pero increíblemente Claro Me hubiera convenido Más que dármela Para defender Por lo menos Un poquito Al gigante eléctrico Aquí yo les recomendaría Si ustedes estuvieran Jugando esta partida Yo estaría como coach Diciéndole Saben que no gasten En la bruja Mejor acumulen Desde atrás Y provoquen Un cohete O algo por el estilo Un cohete No creí que lo fueras A tirar ahí rival Pero está chido Aquí seguramente Nos va a tirar Al gigante eléctrico Vamos a ver Qué decide hacer el rival Simplemente se va Con barril de bárbaros Pues está perfecto Sabiendo que no tiene cohete Vamos a seguirle presionando Le vamos a tirar Un venenito por acá La bruja se encarga Bastante bien de eso Le seguimos presionando Porque no tiene mucho elixir Ahí como se dan cuenta La lanzafuegos Nos está haciendo la partida La protegemos Básicamente Le vamos con otra bruja Y estaremos casi Del otro lado Ya no podrá ser mucho En la partida El rival Tiene que dedicarse A defender enteramente Porque vean Le podemos tirar Una montacarnero Si el rival Ya no tiene ninguna opción Para hacer nada Es una buena partida Bien jugado Y buena suerte Para el rival Que le vaya bien Como en las partidas siguientes Empezó fuerte el rival Qué barbaridad Era mejor jugador De Lockbait Sin duda ¿Por qué? ¿Por qué lo crees? Vega Muchísimas gracias Por ese me importa Malcom Gracias por el me encanta David Igualmente dejando like Lissandro Geyer Bustamante Anthony Hernández Mau Jiménez Dominic Zamora Lissandro Igualmente dejando por ahí Una compartida GG Muchísimas gracias Por poner los GG Recuerden unirse al grupo A la Inters Que hoy Emote Hoy emote Ok A los que hayan dejado Notify por acá Y que estén en el grupo Ok Vamos a poner esto Vega Uchiha Gracias por ese like Vamos 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 contra Adriano Del Clan Patriota Ok Esperamos Tenemos como un A ver Tenemos ya para tanquear El cementerio Lo cual sería nuestra Win Condition Gracias por todos sus GG's Bien amables personas Que son Malcom Geyer Alejandro Nicolás Mau Jiménez Sealtiel Como se llama Mi machapita linda Mean Ok Vamos a tirarle Esto así Vamos a intentar Proteger un poquito A Ilse Natan Hernández Gracias por ese like Ok Bien El protegió Con toda su bruja Not bad Gracias Fernando Por esa compartida Y sigue protegiendo A la bruja A ver Hay un punto En el que está haciéndolo Para ese jugador De ballesta En el que quiere Defender a toda costa La ballesta Y no No va bien Saben Vean aquí Se le va a complicar Un poquito ¿Por qué? Porque le quedaron Miren vamos a provocarle Que haga algo más Perfecto Se gastó eso ahí Uno de los duendes Va a llegar Eventualmente Y si no llega nada Tenemos que esperar Todavía Porque recuerden Que el cementerio Es un mazo Que se tiene que jugar Muy lento El mago de hielo No es como una tropa Que les vaya a tirar La torre Así es que la pueden Asumir totalmente Le acabamos de arruinar El ciclo Y ahora si se viene Nuestro momento De atacar totalmente Tanquea por ahí Me parece que la valquiria Efectivamente Tiene al príncipe oscuro Pero le estamos haciendo Ya bastante daño Simplemente Porque el rival Hizo el overcommit De defender tanto A la bruja ¿Saben? Como jugador De ballesta También si sobreproteges Una ballesta Y no sabes cuándo Dejarla ir Es como en la vida Si no aprendes A soltar Te puede traer Muchas complicaciones Literalmente El clash Te enseña Muchas cosas De la vida Es una de ellas ¿Saben? Vamos a ver Vamos a poner Esto por acá Vamos a poner Los pillos Alguien si ha entrado Al grupo Díganme Y los acepto ahorita Ok Vámonos Con bebé dragón De este lado Podemos defender Aquí Perfecto No tenemos Que bajar Nada más Tiramos Esto por acá Esto por aquí Y tenemos Una defensa Sólida Si llegar A gastar Un hechizo Podemos nosotros Condicionarle Automáticamente De hecho Le vamos Con cementerio Porque se gastó 5 en esa bruja Y tenemos Nosotros Un ataque de 10 Que ahí Todavía se gasta 5 más En defender Lo cual no estuvo mal Pero si se dan cuenta Hicimos bastante daño Y ciclamos nuevamente A la valquiria Que es lo más importante Para este match Terminar con los puntos De vida de la bruja Lo demás No nos hace tanto daño El gigante noble Lo defendemos Súper duper duper fácil Aquí vamos a tirar Esto por acá El rival El rival El rival nuevamente Va a sobreproteger La bruja No aprendió La lección De haber perdido La partida Como la perdió Le podemos tirar Un cementerio Le tiramos duendes Porque sabemos Que no tiene mucho elixir Y será buena partida Bien jugado Buena partida Y buena suerte Saben Hacer eso También es como Un jugador De logbait Si sobreprotegen A la princesa Pueden perder Automáticamente La partida Y yo estaba Muy seguro Genial Llévame ¿Cómo se llama? A la inte modo filosófico Miren Intentamos Como les digo Estarles platicando Como para que Aprendan más Recuerden que Para esto Para esto Tienen que estar Unidos aquí Al grupo Tienen que estar En el grupo A la inter Básicamente De fans De aquí De la página De facebook Y ahorita que termine El stream Me voy a encargar Me voy a encargar De ello De los que hayan dejado Notify por acá Tienen que estar En el grupo Y ahí vamos a Proceder con ello Gigi ¿Cómo se llama El grupo? A la inter Si lo pueden Escribir Moderadores Se los agradecería Simplemente Busquen en facebook El grupo Se llama La inter Van a ver Mi portada Y es muy fácil De encontrar A ver Obviamente Me conviene Más Traer a los Bárbaros Yo Chelo García Muchísimas gracias Por ese like Me voy a llevar El espíritu eléctrico Y afortunadamente Tenemos a la bruja Chida Ok Perfecto Vamos a ver Unanse al grupo Y los acepto Mosquetera Perfecto Miren Vamos a atacarle Igual vamos a proteger Solamente una vez A la bruja De hecho ahí Si ya muere La vamos a dejar ir No vamos a cometer El error del rival Aquí defendió Muy bien Vamos a ponerle Bien jugado Tenemos a la bruja Tanqueando un poquito Le vamos a poner Por acá Los bárbaros Tenemos un intercambio Básicamente positivo Porque el monta No pegó Y tenemos vivos A los bárbaros Nos damos cuenta De que tiene esto Vamos a hacerle Unas buenas flechas Por acá Para que los bárbaros Alcancen a pegarle A la mosquetera Le pegamos a la torre Le pegamos a la estructura Y nos quitamos De encima La mosquetera Nos vuelve a tirar Eso por allá Querrá decir Que no tiene mucho elixir Le podemos ir Con caballero Aquí enfrente Para proteger A la ballesta Ahora sí Y le vamos a poner Un espíritu eléctrico La ballesta Empieza a ser Vientos Hasta ahí Yo soy el pollo gracias por ese like, ya mandé solicitud a ver, te acepto de una vez los voy aceptando, ahorita la partida está muy tranquila, tenemos a Geyer, a Lisandro, tenemos a Abner, a Nathan Hernández, perfecto ya están aceptados, Abner Ruiz también ya está aceptado, que por cierto es nuevo moderador de la página, ya lo era antes, pero incumplió los términos del contrato y regresó ok, ok, ok vamos a tirar esto por acá, va a poner mosquetera para defender seguramente espíritu de hielo quizás bien hecho de parte del rival, Jacobo, muchísimas gracias por ese like, vamos a tirar por acá caballero con duendes, tenemos un intercambio de 5 delixir miren, el rival es bastante buena onda yo no lo estoy diciendo como por hacerle burla, saben que normalmente, a ver si mi canal se trata de educar a la gente como para que jueguen más clash normalmente yo sé que va a haber gente que a ver, obviamente sabe jugar mucho menos que yo, pero están haciendo buenas jugadas y hay que reconocérselos básicamente bien, le vamos por acá, aparte yo creo que yo creo, yo creo, yo creo que la carrasco básicamente debe ser igual, a ver confirma Merlin, la carrasco igual tiene buenos modales en el juego ¿no? vamos a tirar bárbaros por acá vamos a tirarle también el el barrilito, a ver es que a mi si me dejan ballesta, si me dejan ballestita voy volando 67 días para navidad ya lo enviaste a ver Malcom, déjame checar les voy a hacer una publicación y ahí nos encargamos de lo que Jacobo también se acaba de unir les voy a hacer una publicación acerca de esto otra vez se los se los vuelvo a decir antes de que se vaya el día de hoy una publicación tienen que dejar Notify en el stream estar en el grupo y listo por allá es que va a salir como ustedes saben que Oscar Guzmán gracias por ese like si los tiene siempre y cuando no le hagan BM su máquina o sea que aún así se deja llevar por la pasión como puerca en tobogán definitivamente yo con ballesta feliz a ver vámonos con el cañón ay afortunadamente tengo a la bruja chida genial ya soy parte del grupo Jacobo ya fuiste aceptado personalmente por mí básicamente tengo que poner moderadores por allá que seguramente serán los mismos del canal no es un grupo como para que puedan compartir streams es un grupo más que nada para dinámicas del canal ok wow ok 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 bien nos medio salió el contraataque el rival se fue muy agresivo se fue sumamente agresivo así es que yo creo que mínimo va a pegar el gigante dos golpes y los dragones unos tres quizás sí tres tres más uno o sea cuatro golpes o sea pero en total dieron siete golpes pudieron haber dado ocho golpes pero fueron siete lo cual no está nada mal ojalá caiga eso antes de que caiga el barrilito pues no desgraciadamente no el rival está atacando muchísimo pero muchísimo está exagerando mucho en su fase de ciclo la fase de ciclo normalmente va del primer minuto del primer minuto de la partida para el real saben pero ahí el rival está exagerando muchísimo ok vamos a hacer esto acá vientos defendimos perfectamente es que está atacando mucho eso tampoco lo hagan ustedes saben atacar tanto 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 sin saber que tiene tu rival o sea hay cuatro cartas que le falta saber que tengo y que se venga tan arriba otra vez o sea está gastando seis gotas de elixir eventualmente esta partida van a ver que la vamos a ganar nada más por ese detalle de que el rival se está viniendo tan arriba vamos a tirarle por acá cementerio vamos a esperar perfecto dañito hubo desgraciadamente saben cuál es mi problema que no tengo bueno aquí podemos defender de esta forma wow 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 aquí si el rival nos castigó muy bien es que yo no tengo ningún splasher pero aún así el rival ahorita por todo lo gastado yo creo que le vamos a hacer torre y cómo va a ser vamos a ciclar al cementerio vamos a tirarle esto por acá y vamos a irle por acá con ello ok ahí tenemos una defensa sólida el rival se vino muy arriba nuevamente y le vamos a ir con veneno inclusive para terminar con los puntos de vida de esa bruja tenemos que rotar nuevamente vamos a rotar con los duendes ponemos esto por acá tenemos una defensa casi completa casi casi completa por ahí y el rival está atacando muchísimo saben yo ahorita ya estoy más cómodo en cuanto a ciclo simplemente lo que no le puedo responder yo también que yo creo que me voy a tener que gastar un veneno en ofensa es a los príncipes que digan defensa a los príncipes no se los puedo responder pero para nada del mundo saben bien hacemos esto hacemos esto así y ya tenemos ahora sí el cañón van a pegar un poquito quizás por ahí vamos con cañón con ruedas desde atrás y vámonos tranquilitos esto acá esto acá aquí el rival igualmente está cometiendo muchísimos errores ya muchos muchos errores en la partida lanzadardos quizás lo vaya a tirar por ahí efectivamente sí claro es que es lo que les digo la gente sabe atacar pero no saben defender y si se dan cuenta yo gano todas mis partidas por saber defender bien jugado buena partida y buena suerte cuando llegan al momento de defender la gente en clash es donde se cae a pedazos pero muchísimo y por ejemplo a mí me ven que defiendo muy tranquilo porque todo el tiempo estoy haciendo matemáticas matemáticas diciendo que él me está presionando con por ejemplo me estaba presionando con el lanzadardos y príncipe oscuro y me estaba lanzando todo el tiempo siete gotas de elixir por ahí que yo sabía que nada más con hacerle una sola acumulación estaba perdidísimo el rival eso nunca se los recomiendo que lo hagan el atacar a lo loco o a lo bruto sin estar haciendo matemáticas o sea el rival si hubiera controlado un poquito más la partida pudo haber llegado a un punto en el que él también me hiciera una acumulación que yo no le pudiera defender porque yo no tenía ningún daño de área para defenderle lo que él tenía y estaba jugando muy mal muy 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 mal al atacar a lo loco así saben ahí es donde inclusive se puso tan nervioso en el momento de defender que él pudo haber colocado ese lanzadardos a una manera defensiva que me hubiera defendido un poquito todavía hubiera aguantado un ciclo o dos ciclos más si hubiera colocado bien el lanzadardos pero al ponerlo ahí GG nada como verte mientras hago tarea gracias Nathan por estar acá gracias por ese GG que mazo juegas en ladder Ballesta Ballesta es lo que más juego en ladder aunque actualmente estoy jugando variantes de gigante noble también estoy jugando terremoto pero el mazo de Ballesta es con el que me he manejado como en 8100 copas y que comprobé que sabía usarlo como ese nivel volvimos al mismo tiempo mintamos conectadas ya es partida si es que a ver no estaba haciendo nada de matemáticas el rival saben Mau Jiménez gracias por estar acá pero a ver respetable o sea si le sirve para ganar a ver vamos a ver cuál es el rango por lo que a todos les interesa como el rango de copas en el que se maneja el rival tiene muy malas estrategias todavía en el juego 5400 su máximo de copas 6000 copas o sea sabe le sabe al juego pero se ve que no hace matemáticas para nada si relaja mucho oírte muchísimas gracias Mau ya saben que aquí somos family friendly todo el tiempo y no es como por criticar simplemente es como para que ustedes aprendan a qué no hacer y cuando me los encuentre que seguramente ustedes sí me van a ganar Yeshua muchísimas gracias por ese like a ver me voy a llevar el caldero porque molesta muchísimo me voy a llevar desde luego el gigante que yo creo que es más seguro hay doble estructura no me gusta pero tampoco traer qué barbaridad tampoco traer tenía que ser es que qué les digo eh AZ Daniel gracias por estar acá Yeshua también dejando reacción José Orozco Adolfo Díaz Jesús Ramos Saúl Barriento Emanuel Pérez Marquitos de la Pechera vamos a tirar por acá la Jiji AZ Daniel no diré nada ¿cuándo podríamos jugar? en el evento voy a estar jugando muchísimo eh si van al EGS si son de México ahí van a poder jugar conmigo a más no poder Jiji vámonos tranquilos les digo estamos en la fase de ciclo no es necesario rushar tanto ni atacar a lo bruto aquí simplemente es ir conociendo qué tiene el rival irse tranquilo Jiji desgraciadamente no pero bueno no metimos un rayo efectivo por ahí sabemos que nos tiene el barril que cómo lo voy a defender hay que pensarlo hasta ahorita veo una forma de gastar tres gotas de elixir con lo que tengo en mano vamos a tirar esto por aquí hoy toca hacer tostillas o solo estaré un rato tú tranquila machapita vamos a tirar esto por acá claro el rival nos tiene una oigan se bugueó se bugueó se bugueó qué buena onda eh claro ahorita a defender para mí el barril va a ser lo más importante dale esto acá perfecto a ver la reina arquera nos va a ayudar un poquito no sé si le habrá servido a él que se bugueara aquí ese zap fue innecesario saben ahorita con la acumulación que le vamos a hacer con el gigante duende se le va a complicar un poquito la partida no importa si nos va la reina arquera o se nos va esto porque el rival está bajo delixir claro ahí se gasta la habilidad ya va a tanquear el gigante duende y aquí es donde él se metió en problemas por haber tirado esa descarga fue totalmente innecesaria saben dos gotas delixir que miren hace que pierda un dragón eléctrico y que yo tenga una habilidad libre totalmente y se gasta ya con lo que nos tiró la torre desde luego también terminamos con sus puntos de vida por ahí le vamos a defender muy sencillo y listo saben la habilidad es malísima pero malísima 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 vámonos por acá vamos a tirarle una reina arquera ahorita en el centro del campo perfecto la descarga es pero todavía peor ya no sabe otra vez lo que les digo saben atacar muy bien las personas pero defender no tres coronas o sea simplemente por eso bien jugado buena partida y buena suerte desde el zap desde el zap el rival yo sabía que ya la tenía perdida no sabía qué magnitud pero hizo la habilidad dos gotas delixir que yo no tenía ni que defender básicamente qué opinas del nuevo campeón bien a bien hasta que no sepa qué rayos va a ser les podré decir pero está interesante la mecánica ojalá les digo ojalá no sea lo único de la actualización que tengan porque ser así el juego no es como que vaya a durar muchísimo tiempo o sea hay corrector va a pensar tu rival que eres hacker explotar el bm hacerle bm al anteicho no hay toca hacer tortilla solo estaré un rato a ver a ver gracias a todos los que están dejando por ahí su gigi a ver ya saben que nosotros somos muy muy tranquilos en cuanto a bm no pero es lo que les digo la gente de latinoamérica vean mexicano a ver compatriota se deja llevar mucho por las pasiones les interesa más el decir ok te reventé te gané el hacer bm quizás y en el momento de jugar es donde te das cuenta con mucha gente de latinoamérica pasa igual de hecho en el discord en la reunión pasada les puedo decir que me pasó lo que siempre siempre me pasaba no estábamos jugando free fire y de repente una chica no voy a decir quién dijo a ver porque siempre dices que lo estamos haciendo bien si estamos perdiendo y tú estás en el equipo contrario o sea como que a la gente le molesta más inclusive que seas buena onda con ellos y creen que lo estás atacando porque te crees superior nada más por estar como muy muy tranquilo igual siempre me ha pasado en clash saben cuando yo era jugador competitivo les digo que a ver el equipo que más nos tocaba cuando yo jugaba de competitivo en eastern gaming era uno que se llamaba ace que eran como tenían de logo unos ninjas ellos eran conocidísimos por ser tóxicos a más no poder nos tocaba y a mí siempre me traían así como de ay vamos a ganarle al educadito al que se cree superior a nosotros oigan siempre estaban enojados porque al final cuando ganábamos obviamente quedan la mayor parte de las veces yo les decía bien jugado camarada has mejorado mucho y me iban les pesaba mucho saben como que a la gente le pesa mucho eso porque la mayoría son tóxicos yo solo hago bm si me lo hacen primero si no me contestan el buena suerte pues yo normalmente es como de a ver pues lo jugaste a tu nivel lo jugaste hasta donde puedes listo adiós a ver este porque a ver defiende saben me voy a quedar a la bruja y me gusta más como controlarme yo mentalmente que enojarme hay veces en que clash en que clash si me puede no les puedo decir no los rivales clash por el emparejamiento pero que barbaridad oigan ante esa jugada yo que hago o sea como que a la gente le pesa mucho el hecho de que seas buena onda con ellos y dicen ay es que se cree superior tú dices ah caray si lo estoy diciendo de muy buena onda con los 6 si lo hacía de mala onda saben con los 6 si decía a ver que bien jugaste carnal ahí está la demostración de tu M por ejemplo aquí el rival a ver es coreano creo que ahorita para ellos es de madrugada quizás esté ya más dormido que despierto miren sabiendo que tenemos ventaja de elixir vamos a hacer una gran acumulación aquí todavía sabiendo que tenemos ventaja de elixir el rival se pone a atacar tiene 9 gotas de desventaja de elixir sobre nosotros en rival puede que esté haciendo daño por ahí puede que esté haciendo daño pero miren vamos a tanquearlo ok vamos a irle así ahora no está es que está es que claro con esa desventaja de elixir que tiene el rival que hace y me tiene que defender y yo le voy a tirar automáticamente los pillos cuando él me tire algo porque tiene una desventaja de 9 gotas de elixir 9 no puede defender 9 gotas de elixir es 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 matemática pura no puede hacer nada 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 justifico la hora que es ahí en Corea que quizás es un rival que se está desvelando por jugar y como que no esté muy despierto que digamos hola lesito estoy jugando de hecho en tu cuenta gracias por venir preciosa miren ella es la dueña de esta cuenta la dueña de Sailor Moon estamos ayudándole con el desafío básicamente tanqueando un tanque jugada maestra a ver era la mejor manera para lo que nos defendiera básicamente sabíamos que el gigante eléctrico no iba si no tenía estructura mejor dicho era para tanquear el daño de una estructura y ya de ahí con tropas no podía defender al gigante eléctrico era básicamente un jaque mate no le dio a la bruja jaja GG ya se rindió ya vieron o sea clashes puras matemáticas y de hecho para que lo entiendan mucho más sencillo uno de los siguientes videos educativos va a tener como todo eso matemáticas unas partidas como para que entiendan un poquito de qué va el juego cómo hacerle si tienen como dudas todavía de todo esto miren yo lo puedo hacer mientras hablo porque ya llevo como 5 años de experiencia en este juego jugué como en el más alto nivel básicamente y se me hace muy muy tranquis ahorita jugamos ladder inclusive ogui leslie vámonos con es que si tiene chispitas miren si tiene chispitas me voy mejor con esto claro que como que me dejaron escoger a mí a las brujas obviamente el mago es mucho mejor el mago me quedo al ejército de esqueletos te extraño mucho bebé preciosa te extrañamos mucho estamos representándote en el desafío y aún soy el ingeniero es que a ver o sea tú seguramente haces algo productivo yo cuando le visé a los videojuegos fueron como un año y medio de depresión que tuve porque me despidieron de mi trabajo que era básicamente ser cantante de ópera tuve un año y medio de depresión en el que jugaba poca broma como 10 horas al día y dije bueno ya que estoy aquí atado a una cama estoy como atado a un sillón pues voy a llevar a jugar como un juego a un buen nivel ¿no? entonces a ver aquí el rival otra vez fase excesiva de ciclo excesiva 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 haberse tirado 11 gotas de elixir al puente es una barbaridad ¿saben? y se gastó a los esbirros digo a saber miren aquí podemos hacer esto vamos a ver que hace si tiene si tiene algún hechizo chico o si no si eso vamos a ver con que lo condicionamos ahí vamos a tirarle bárbaros por la otra línea perfecto miren ya sabemos que tiene dos defensas aéreas era a mi lo que me interesaba saber en la fase de ciclo que tiene él para defenderme ahorita no me conviene tirar sabueso porque efectivamente el rival está en su fase de ataque tienes que saber cuando tus rivales están en fase de ataque o cuando están en fase de defensa o en una fase de ciclada inclusive para saber cuándo atacar ahorita por ejemplo si me conviene irle con esto porque sé que tiene a los como se llama tiene al mini peca y tiene a los a los esbirros que a ver los esbirros si le van a ayudar un poquito pero nosotros vamos a hacer bastante daño porque tenemos al mago quedaron los vamos el ciclo de esta manera porque aprovechamos bien la fase de ciclo del juego básicamente que eso se trata saber qué es lo que tiene tu rival con qué te puede defender cómo puedes acomodar tú tu ciclo y ganarle reventarlos básicamente gracias Jason por ese follow gracias por estar aquí ok vamos a esperar un poquito podemos hacer esto y esto y con eso defendemos por completo si se nos queda aquí la acumulación le vamos con sabueso de lava porque tenemos tropas por ahí nos va a tirar un mini peca quizás decide atacar lo cual está bien jugado de hecho porque sabía que no iba a poder defender tiene la furia del leñador tenemos al mago nosotros nos irá a hacer bastante daño quizás pero miren ahorita nosotros le vamos con un minero por acá y listo buena partida bien jugado y buena suerte perfecto casi tres coronas de hecho un torneo por diversión puede ser Jason el fin de semana sí el fin de semana si hacemos torneitos con dinámicas y todo el rollo pero recuerden para estar enterados de cuando vamos a hacer torneos únanse al grupo a la inter ay no le puse bien jugado pero bien a ver simplemente una fase de ataque una fase de ciclo excesiva que tuvo el rival nuevamente 11 gotas de elixir en una fase de ciclo te mata tarde o temprano lo pierdes bienvenido rey tinoco al mejor stream de todo ciudad de méxico y guanajuato cómo estás bienvenido un torneo por diversión Jason te lo prometo que de hecho hay una chica que es miembra de mi clan que quiere jugar un torneo igual y que quiere practicar se llama marín con ella encantadísimo sí sí está bien el sábado les hago miren se los voy a prometer un torneo hasta casteado el sabadito qué les parece pero únanse al grupo porque el día de hoy miren no puedo decir nada pero el día de hoy antes de que se vaya el que quiera algo de eso únase al grupo porque nada más con dejar notify y demás se pueden ganar un emote por allá de esos ok esta si es noche productiva me está gustando la forma de explicar en todo sí a ver normalmente en una fase de ciclo lo máximo que les recomiendo gastarse en ataque por ejemplo si juegan montapuercos es tirar un montapuercos cuatro gotas de elixir para saber qué tiene inclusive cinco pero ya de ahí en fuera que todavía estés como en la fase de ciclo que les digo dura del tercer minuto hasta el dos no puedes hacer eso saben a menos que el rival haga un cohete como me han tirado a mí si yo tuviera mis dos win conditions cuando me tiro un cohete normalmente es decir ok puedes tirar diez al puente inclusive si te tiran un muy mal hechizo si te tiran una bola de fuego también básicamente les vas con todo y sabes de ahí vas viendo cómo acomodar tu ciclo y listo ya no he visto a marín por acá yo tampoco y me preocupa porque es moderador ok me voy a llevar el globo porque la gente no se espera que tú te quedes un globo siendo que lo puedes defender con todo yo creo que me voy a quedar el espíritu eléctrico para defender el cementerio y me quedo a la bruja chida vamos estamos contra Sardar Gregual vamos a desearle buena suerte fase de ciclo llevamos gastados los dos tres el dos y traigo un buen mazo defensivo vamos a tirarle descarga los dos tenemos bien cómo responderle el uno al otro bien este rival de hecho vamos a decirle bien jugado porque es de las pocas personas que vemos que está respetando la fase de ciclo interesante ya ambos vamos sabiendo que tiene el uno y que tiene el otro aquí es donde quizás bueno es que igual tiene que responder al fantasma vamos a ver qué tanta experiencia tiene por acá el rival sopega está bien que lo haya asumido vamos a decirle bien jugado vamos a tirar esto por aquí sé que tiene mago eléctrico y que tiene el cementerio así es que cuidado con el cementerio básicamente uy sabiendo que tiene mago eléctrico necesito que se lo gaste y que se lo gaste ahí sería mejor para poderle ir con el globo por la otra línea ojalá la máquina se encargue de ello y ya no teniendo eso miren estamos viendo que en la fase de ciclo nos tiene muchísimas defensas para aire si nos tiene muchas muchas defensas pero ahorita por ejemplo es un buen momento porque el rival tiene mago eléctrico y la bruja y un zap nos ayudan bastante perfecto perfecto ahora va a venir con el cementerio quizás ya bien jugado también tú Rivan respetablemente estás jugando muy muy bien yo creo que fantasma real vamos a tirar esto por aquí va a venir ya con el cementerio quizás vamos a usar la descarga bien nosotros yo creo que aquí le vamos a ir así y así perfecto defendimos bien tenemos viva la máquina y aquí el rival nuevamente se gastó su defensa aérea vamos a irle con esto vamos a irle con el pescador por acá le tiramos una descarguita a ver si llega por los duendes básicamente no llegó pero miren ya se gastó la valquiria que salió perfectamente bien no nos puede atacar se gastó también al dragón eléctrico vamos a distraerlo tantito le vamos por aquí le tiramos una descarga por acá esto el daño de muerte creo que va a llegar yo creo que ya con el daño de un duende estamos del otro lado bien jugado buena partida y buena suerte a ver lo llevamos al ciclo que queríamos esperando y como les digo viendo que estaba él tirando la verdad el 2.6 es buen mazo en monta deben aventarlo cuando no tenga estructuras para defender sería cañón golem de hielo y o mosquetera debe saber poner las las colocaciones que a eso ya en clash royale se le llama micro saben o sea el saber dónde colocar por ejemplo un golem de hielo para que tanquee por si la mosquetera va por ejemplo cruzando el puente si lo llegas a colocar en la parte izquierda digamos que por la diferencia de velocidades y que la mosquetera vaya un pasito adelante podrías hacer que el que tanquee primero sea el golem de hielo pero eso es perfeccionar tus micros y eso es como a nivel competitivo que te enseñan a hacerlo saben de hecho les puedo decir que poca broma en la CRL había muy pocos jugadores que tenían muy muy buenos micros el que realmente manejaba micros espectaculares en esta CRL y tenía todo para hacerlo había dos eran Muji y era también este este Morten Morten lo estaba haciendo muy bien en cuanto a micros y en cuanto a análisis estaba muy equilibrado Morten pero yo creo que psicológicamente algo le puede siempre a él creo que está muy enviciada en los juegos eso también no es bueno yo supongo porque si la he visto conectada en Clash y en el Free desde tempranito y cuando me vuelvo a meter está conectada si saben hay que tener siempre un equilibrio o sea yo cuando juego Clash es con ustedes también para practicar a ver digo quizás voy a jugar seis horas para practicar y seguir manteniendo como un buen nivel seis horas continuas pero ya de ahí es un abuso saben por andar acá y tomarse su tiempo no sé cuánto tarde por eso dejo las despedidas antes espero se diviertan y se están cenando van a cenar provecho linda noche a todos se les ama se les ama sigan viniendo gracias mi indian que linda que rico ojalá disfrutes tu día dejo abierto el stream a ver si llego al final ok ya casi ya casi vamos a terminar jugamos unas dos o tres partiditas de ladder listo Magali como Magali Magali Salas chistoso como que no yo ahora si ya cené y fui a comprar huevarnos para el desayuno de mañana o sea fui a comprar hijos de Juan Diego no a ver aquí analizando las cartas que me dan obviamente me voy a quedar al cazador que le hace counter al golem la pandilla también le hace counter al golem pero yo creo que me conviene más tener una tropa de rango por si no hubiera tenido la bruja la pandilla es muy buena ojalá me haya dejado veneno o tenga ya un tronco o una bola de nieve tengo veneno ya con eso me siento feliz y luego jugaba free desde las 6 hasta las 11 chale lo bueno que ya lo dejé miren no está mal que les guste mucho jugar a un videojuego no está nada mal pero como dice Leslie tengan una medida saben no que todo su día se base en decir me la va a pasar en los videojuegos porque créanme que si quieren mejorar mucho en un videojuego también les funciona parecerá poca broma pero les funciona aquí hice esto por el intercambio de elixir que tuvimos sé que el rival me va a tirar duendes y yo le voy a poder responder con un lanzadardos ok el rival se dejó ir la torre tenemos al lanzadardos por ahí pegando esto ya vamos a tener eventualmente con la explosión del golem vamos a tener la defensa concreta y ahorita podemos defender simplemente con el cazador saben o podríamos tirar un veneno pero el veneno no me solventa al fantasma y gasto cuatro gotas delixir innecesariamente vamos a ver aquí que tiene ese golem de hielo se me hizo muy curioso vamos a tirarle esto por acá y esto perfecto desviamos a la montacarneras ya sabemos ahora que tiene montacarneras el rival nos viene inclusive con flecha se gasta muchísimo elixir la hace llegar se podría decir que no estuvo mal ese espíritu de fuego si estuvo fatal ya a ver no es como que yo tenga menos elixir sabiendo todo lo que se gastó aquí quien está muy bajo es el rival saben sé que tiene zapis que es lo mejor que tiene para defenderme el golem así es que simplemente con un veneno el veneno si solventa los zapis con eso me voy a ayudar si me llegara a tirar pandilla al puente miren aquí me regala me regala muchísimo elixir el rival le vamos a ir con un cazador y la bruja ya quedó out tiene a los duendes que los va a tener que tirar ahí de ese lado y a mí me libera tirarle un como se llama un lanzadardos por esa línea y ya simplemente es tirarle un espíritu eléctrico por acá le vamos con una bruja y listísimo saben esto también es parte de los micros o sea como el saber cuánto daño hace cada cosa y dónde tirarlo ahorita sé que el rival tiene flechas me las va a tirar seguramente tenemos a los duendes para defenderle tenemos a las arqueras el rival ya empieza a la desesperada a tirar cartas al puente a lo loco le vamos por acá con un golem sabemos que podemos defender a la monta carnero de esta manera le tiramos el taladrito este el micro salió bastante bien estamos de lado con el otro golem le tiramos un veneno por acá para la bruja para los duendes y está totalmente controlada la partida bien jugado buena partida y buena suerte hola line te me recuerdas Oscar Reyes a ver dame dame como un algo para que te recuerde totalmente GG yo solo juego Clash pero por las guerras Free Fire solo una media hora lo juego y después ya no lo juego en todo el día a veces hasta tres días sin jugar y Stumble solo lo juego los sábados cuando jugamos en Discord de lo contrario no los abro a ver a que voy si quieres mejorar en un videojuego créanme que también que tu mente aprenda como otros conocimientos de cualquier cosa si están en la escuela y se dedican bien como equilibrado como que le dedican tiempo a las matemáticas a la física inclusive a la química básicamente por los procesos cognitivos que tienes cuando llegas a un videojuego se te hace mucho más sencillo ves el panorama mucho más más claro por ejemplo yo sé hola aquí dejando mi apoyito de estrellas Víctor muchísimas gracias por las 200 estrellas hola aquí dejando mi apoyito de estrellitas buena noche a todos Víctor muchas gracias 200 estrellas como lo pueden ver por ahí de Víctor muchísimas gracias por las 200 estrellas por estar aquí Víctor ayudan muchísimo la meta semanal miren aunque no la completemos que le quedan 3 horas la meta semanal yo creo que va a quedar estaría estaría de lujo que queden 800 como para decir quedó en 80% pero bastante bien de hecho ayudan bastante 10 estrellitas lo que tengan para mandar siempre ayudas pensé que me ibas a recordar para ganar las partidas pero hace tiempo a ver Oscar estábamos en algún equipo de los que estuve competitivos en Tresor Gaming será Oscar a ver cuéntamelo saludos paisano que pase que pase buena noche Martínez gracias por estar aquí hola Eduardo Santana cómo estás Ilse Delgado GG ganarle de último segundo a alguien que te puso mucho jijijija es lo mejor hola Yehoshua bienvenido a la line te me recuerdas GG muchísimas gracias a todos los que dejaron GG a Lelina Abejas gracias por venir a dejar tu like recuerden 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 terminando el stream terminando el stream únanse al grupo a la Inters terminando el stream dejen su Notify que me ayuda mucho en el stream y en el grupo a la Inters van a ver una publicación una publicación voy a comprobar que dejaran Notify en el stream y con eso con eso no solo soy tu seguidor quiero ver cómo juegas Ladder a ver González ahorita vamos a jugar sí mira Ladder la estoy dejando para videos básicamente vamos a jugar un poquito de ballesta todavía en Ladder me late jugamos unas tres partiditas no me gusta mira te voy a ser muy honesto si a ti te gusta mucho el contenido de jugadores de Ladder te recomiendo más totalmente a Emi Royale a Omar Clash y demás mira a de chicas a Emi Royale y de chicos a Omar Clash yo no juego mucho Ladder porque sería traerles la misma oferta que tienen todos por acá saben o sea no hay nadie que no ponga como que vamos rumbo al top de hecho también en la plataforma morada siempre lo explico a jugadores de Ladder van a encontrar en todos lados de Clash Royale yo como se pueden dar cuenta me encargo como más que nada de dar explicaciones de cómo juego tal cosa ayer de hecho jugamos muchísimo tiempo Ladder y jugamos poquito tiempo el desafío pero Ladder por ejemplo a mí me pidieron subir a 8100 copas en la anterior temporada pero fue más que nada pucheo y fuera de stream y para un streamer básicamente para que él hiciera creer a las personas que él está jugando obviamente no les voy a decir quién es pero o sea a mí no me encanta Ladder no es como mi favorita cosa vamos a ver vamos a poner el tronco por acá y nos llevamos la pandilla desde luego Marvin muchísimas gracias por ese like sí Emi Royale es buenísima y Omar Clash si quieren ver a alguien que esté como jugando todo el tiempo en el top y sea muy buena onda y aprendan también de él Omar Clash es la net mi canal está totalmente dedicado a que ustedes puedan ser los campeones de hecho recuerden que la dinámica sigue pendiente el siguiente desafío de 20 victorias seguidores que yo conozca por acá obviamente van a tener el chance de llevarse una consola ¿saben? bien bien me estaba preocupando Oscar muchísimas gracias por ese like y por estar aquí en el stream vamos a miren si tiene ¿qué tendrá ahí para defendernos? ahí nos viene con un minero le vamos a ir con la bruja le hicimos predict de todo básicamente y el rival no respetó para nada la fase de ciclo pero para wow para nada respetó la fase de ciclo aquí le podemos castigar básicamente por todo lo que se gastó aunque nos defienda nosotros nos vamos a acomodar bien en ciclo y por ejemplo vean ahí le vamos a hacer mucho más daño del que él nos hizo por eso otra vez por venirse arriba yo ya sé que tengo un rayo que me ayuda bastante contra su bruja y con eso estamos del otro lado Omar y los puerquitos Omar juega increíble poca broma que el Omar juega muy muy bien errónea errónea la forma en que está atacando el rival vamos a irle por acá con la excavadora seguramente nos va a tirar una bruja y el rival vamos a ver si efectivamente nos libera básicamente tirarle el rayo pero yo creo que el rayo me lo voy a guardar miren y me regala casi casi hacia la bruja me lo voy a guardar para ahorita que va a tirar el gigante no tiene elixir desde luego el rival gastó muchísimo yo ya tengo garantizada la partida él no sabe que tengo rayos sí vamos a tirarle esto por acá que vamos a estar regalando una consola de videojuegos a la gente que sea del canal que sea seguidora que yo conozca que están como en 5000 copas y puedan llegar a hacerse el desafío de 20 victorias ¿saben? mi idea que aprendan en el canal y que puedan hacer algo que yo ya hice ¿saben? en este videojuego vamos a tirar por acá el rayo perfecto buena partida bien jugado y buena suerte sin más vamos por acá el minero no es como que nos vaya a tirar la torre vamos a tirar esto por aquí le vamos a ir por acá le vamos a ir así vamos a ver si podemos con las tres bien jugado buena partida y buena suerte ok otro desafío invicto básicamente toda la explicación y el conocimiento que nos regala Martínez y no nada más va a ser eso les prometo también premiarles porque aprendieron a jugar conmigo aquí en el canal porque miren les voy a ser muy honesto yo ya estoy harto o sea si hay algo que me tiene mal del juego es que por ejemplo entre la gente que nos vivimos como jugando en ese entonces en el top y los que nos vivíamos haciéndoles grandes desafíos a las personas éramos todos muy conocidos ¿saben? o sea como que todos los pushers ya nos conocemos y sabemos ok este güey juega de esta manera él juega de esta manera él hace esto 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 lo otro para mí es muy aburrido que siga habiendo la misma gente en ladder ¿saben? por ejemplo en top ladder están las mismas personas siempre es lo mismo la verdad es que yo prefiero que gente como ustedes esté por ahí porque ya gente que le sabemos al juego es aburridísimo claro que clash lo permite porque a los demás les pone un counter que no los dejan escalar hasta donde hay gente que todavía juega muy mal o sea 7600 copas todavía hay gente que juega muy muy mal aunque no me lo crean y es como de bueno el juego se los permite porque no les pide más que que saquen un buen match y listo ¿saben? yo me llevé para eso me llevé 10 horas les digo de 7600 copas a 8100 no tanto por los micros no tanto por no saber jugar sino por los counters que tiene el juego y la verdad es que es muy aburrido es aburridísimo decir ah este güey es este esta persona es esta persona es como de ¿saben? o sea siguen estando los mismos los mismos los mismos los mismos los mismos y no está chido o sea yo creo que que haya en un juego que no haya gente nueva a mí no se me hace como nada agradable a ver vamos a jugar con una cuenta que me haga falta ayudarle a llegar porque tiene que tener como su vamos a jugar en la cuenta de la monarca hace 122 yo empecé a mejorar cuando de pronto me aparecieron tus videos me gustó principalmente la activación de torre acababa de volver a clash después de 4 años y no sabía que se podía hacer eso Nathan es que hay hay cosas que les quiero ir soltando poquito a poco pero ya hace falta ahorita me retrasé mucho en videos hay una cosa que miren les voy a decir como se le llama si la buscan no la van a encontrar hay una técnica de los jugadores competitivos que se llama correspondencias las correspondencias te hacen saber el elixir muy fácil y también que a ver yo creo que les digo no creo que ningún jugador competitivo haya revelado eso porque no les conviene obviamente quieren ser ellos los únicos que sigan arriba las correspondencias te hacen saber el ciclo te hacen saber el elixir del rival y demás cuestiones vean yo casi les puedo decir que en estas partidas no me concentro cuando estoy en stream juego más que nada en automático hacer matemáticas muy muy básicas solo me faltan dos victorias pero ya no puedo pasar de las ocho ganadas Marvin con todo gusto te ayudo si quieres ya te metiste al grupo miren por ejemplo acá llevamos llevamos gastados nada más el elixir cinco yo el rival tres vamos a ver que buenos intercambios o malos tenemos por acá cuatro por cuatro yo sigo estando abajo del elixir por dos gotas aquí básicamente pues ya le hicimos daño a su torre le traemos counter hay que también saber eso en esta partida le traemos counter yo normalmente estos los pierdo por querer atacar y no jugar como se tiene que jugar el match sino ganarles como en el ciclo saben esta partida cien por cien la tienes ganada si la juegas defensiva si le vas miren por ejemplo aquí nos tira una peca se gasta siete delixir sabemos que el mazo del rival consta de tanques lo más que tiene es la peca después de eso tiene al mago eléctrico tiene el ariete y tiene al arquero mágico aquí el rival lo que podría optar por hacer es obviamente bien el arquero mágico no estuvo nada mal le va a ayudar bastante ahí defendemos aquí de esta forma esperamos a que el arquero mágico le pegue a eso le tiramos un espíritu de hielo por acá se va a desviar un poquito terminamos con los puntos de vida de la peca le defendemos con las arqueras la peca terminamos con sus puntos de vida efectivamente aquí el arquero mágico nos va a pegar en tres ocasiones pero ya tenemos para defender a la bandida ok fueron dos ocasiones ya no me sé tan bien los micros de las cartas pero bueno fueron dos ocasiones cercanas a tres malo hubiera sido que nada se hubiera sido una y no tiene arquero mágico con lo cual nos podría hacer daño puede que por esta línea nos quiera tirar una bandida o quizás mismo por aquí se vaya a venir con una bandida y no definitivamente no bien aquí viene con la bandida puede tirar un zap predictivo hubiera sido bastante buena idea para él le dividimos por acá las arqueras le tiramos una torrecita tesla al rival bola de fuego que le pega las dos cosas le pega de hecho a las tres por error del rival de que no sabía el ciclo no sé si tenga el zap en caso de que lo tenga por ahí defendemos de esta manera nos sigue quedando bastante elixir ya nosotros con irle con dos bolas de fuego tenemos ganada la partida le podemos poner otra tesla por acá básicamente para defendernos le gastamos la primera bola de fuego en ciclo le gastamos seis gotas de elixir lo cual no es nada bueno por acá nos va a tirar un arquero mágico seguro en breves ahí está el arquero mágico la arquerita le va a empezar a pegar se gasta ya el zap ahora sí el rival la arquerita nos hizo al arquero mágico porque sabíamos el ciclo que tenía el rival le tiramos por acá el espíritu de hielo le tiramos las arqueritas ya está sumamente bien hecha la defensa le vamos con bola de juego bien jugado buena partida le decimos al rival y buena suerte el peca desde atrás básicamente le hundió no podemos decir nada más y listo no funcionó la maquillación ¿por qué licitita? no, no estoy en el grupo ¿me invitas? ¿o cómo se llama el grupo? se llama a la inter a ver déjenme ver si ya se unieron al grupo y recuerden bien Mau Jiménez aceptadísimo por acá Gigi ya estamos activos ya ayer se me olvidó preguntarte ¿dónde te paso la cuenta para que me ayudes a subir a Combatientes 3? Fernando miren nos podemos poner de acuerdo por el grupo de Discord si quieren unirse al Discord también para jugar con nosotros el día de mañana va a haber Discord inclusive mañana si quieren unirse al Discord a la reunión pueden mandar mensaje a la página y automáticamente la inteligencia artificial les va a mandar el enlace del servidor de Discord aquí en Facebook pueden buscar el grupo como a la Inters si lo puede poner alguno de los moderadores se los voy a agradecer muchísimo a la Inters se unen y ahí básicamente ahorita les voy a decir qué más va a pasar en ese grupo recuerden que lo de los pases lo de los pases y este tipo de cosas va a ser a través ahora del grupo de Discord que simplemente dejen su Notify que ayuda mucho un streamer básicamente a través del grupo de Facebook básicamente van a ser el día de hoy el día de hoy toca toca aún a los que dejaron Notify y que respondan por allá la publicación así es que eso seguimos por acá vamos a abrir este cofre mañana Discord si mañana mañana Discord ahora si me voy a hacer el tiempo ya ayer me uní al Discord perfecto Fernando a través de ahí podría ser a la Inters muchísimas gracias César por dejar el grupo vamos a jugar una partidita más gracias Abner también por ayudarme con lo del grupo vamos a dejarla en 5600 vamos a ver vamos contra este ruso también saber la ideología de jugar de los jugadores de cada país ayuda mucho los rusos siempre atacan así los rusos es de saberse que atacan al puente normalmente yo no sé si pedal sea ruso pero los rusos te empiezan atacando con todo ¿saben? los japoneses se van más al conteo y normalmente manejan vamos a hacer un video hablando de eso los japoneses normalmente manejan más mazos de baits normalmente si traen gigante noble lo juegan sin hechizo es curioso pero hay una forma de jugar básicamente de cada cosa ¿saben? aquí por ejemplo estamos mal en el aspecto de que va a quedar vivo el dragón pero la bruja no aquí por ejemplo le podríamos defender aquí con un espíritu de hielo en el caso siempre tener precaución de que pueda tener hielo ¿saben? defender bien a los dragones infernales porque cuidado y aquí por ejemplo se le nota mucho que es un jugador ruso se los juro los jugadores rusos juegan así tiran todo al puente y cuando vimos que decía made in russia ya sabíamos sus posicionamientos nunca son los mejores de los rusos más al rato te escribo por discord aquí vamos a ver si no no me va a salir porque apenas el ¿cómo se llama? el deploy time me salió mal de las arqueritas pude haber defendido solo con tres gotas de elixir defendimos cuatro por cuatro y listo sabemos que tiene dragón infernal la bruja puede ser cementerio tiene también verdugo vamos a tirar una tesla ok esto y esto acá definitivamente le tiramos le tiramos un espíritu de hielo hacemos que la tesla nos dure más ahí en el campo y ya está solventado totalmente saben ahorita no teniendo tiene dragón infernal de hecho tiene arquero mágico tiene verdugo se lo gasta lo dejamos que golpe ok vamos a dejar que el arquero mágico pegue en la torre para tener más elixir para defenderle el verdugo que va a caer en breves ok cae un megacaballero todavía fue mejor haber dejado eso vivo esperamos le tiramos una torrecita tesla por acá tiramos esqueletitos a ver si llegaban no llegó a tiempo ahí nos fallaron bastante los micros se podría decir que ensuciamos la partida le vamos con caballero por acá el arquero mágico es muy malo podíamos pensar que hiciera arquero mágico porque insisto el estilo de jugabilidad de los rusos es así vamos a tirar torre tesla le vamos por acá con esto le vamos con una bola de fuego que se solventa básicamente ya el como se llama el gigante le tiramos esto por acá de esta manera evitamos más golpes y simplemente vemos que el rival a ver tiene dos tanques mi ballesta quizás no pueda volver a pasar vamos a tener que tener un buen micro por acá tiramos bolita de fuego vamos a hacer que se defienda este mega caballero solamente con los esqueletos vientos tiramos por acá las arqueras miren el verdugo tiene mucha vida aquí tirar una ballesta defensiva sería un gran error porque el verdugo por ejemplo no se solventa con la ballesta el gigante eléctrico tampoco desviamos la tensión y vamos a hacer esto saben porque sé que el rival va a seguir acumulando de ese lado así es que aquí ahorita nada más él tiene para el dragón infernal el dragón infernal se lo respondemos de esta manera asumimos el daño del principio oscuro y puede que sea GG básicamente por todo lo que se ha gastado ahí el rival en la parte parte izquierda que sabíamos que lo iba a hacer analizamos bastante bien la mentalidad del jugador perfecto bien jugado buena partida y buena suerte sabíamos que iba a ser eso normalmente cuando tienen mazos de beatdown la gente nada más acumula atrás vean la boca normalmente la gente hace eso con el beatdown y no piensa como nada más que en eso y listo GG buenas noches bro Francisco cómo estás hola pacify es verdad cuando me tocan rusos en ladder y en guerras de clanes así juegan saben es una mentalidad que les digo que tienes que saber analizarles también eso psicológicamente te ayuda muchísimo el clash a saber analizar a las personas y como lo vieron acá le ganamos de esa manera les dije el rival va a poner algo por allá yo le voy con ballesta por la otra línea eventualmente vamos a ganar le vamos a hacer más daño y dicho y hecho puso un gigante un príncipe oscuro por la otra línea y listo creo que ya me pude unir a ver déjenme ver ya quienes se unieron al grupo a la inters ok tenemos a Marvin también que se acaba de unir por acá que pro Marc González gracias por estar acá mi querido colega creo que ya me pude unir hola Francisco bienvenido hazle jiji jija es verdad cuando me tocan rusos yo ataco al puente y no soy rusa holi hola Carmencita yo solo veo para aprender mucho de ustedes Marc González también es muy buen jugador de doble barril básicamente colega de por acá de Facebook Gaming lo pueden conocer hace streams también en la plataforma de videos corta por excelencia que empieza con T y acaba con OK los rusos llegaron a la luna es normal que jueguen así es rarísimo saben es muy muy raro por ejemplo Egor es como el caso extra 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 raro del juego que no juega así realmente yo creo que habrá un 10% o un 5% de rusos que no jueguen así pero los rusos normalmente como lo vieron juegan de esa manera y se los prometo vean a alguien con lenguaje cirílico y van a ver que normalmente te dirán bárbaros de élite al puente gigante noble al puente megacaballero al puente combats quizás nada más va empezando la partida juegan así los rusos es muy raro pero juegan así de hecho estaría bueno un video así como de ocio ahora te paso mi otra cuenta Gigi miren estaría bueno hacerles un video de jugando contra y que se vea como la bandera de cada país y explicarles como cuáles son jugadas clichés que hace cada cada persona de hecho les puedo decir que hay algo muy curioso en cuanto a ladder y en cuanto a nivel general México es el que tiene más 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 nivel en todo Clash Royale es el que tiene más jugadores de hecho en el en el ¿cómo se llama? en las clasificaciones simplemente lo pueden ver o sea vean nada más la tabla local de México cómo está llena de gente que se la pone a jugar pero a más no poder al juego todos los mexicanos vean ya nada más en cuántas copas están o sea normalmente supuestamente son quienes más mentalidad buena para el juego tienen pero curiosamente no es como una regla ¿saben? o sea yo diría que que será el 40% de mexicanos están ahí el 60% juegan a hacer puro BM es como muy curioso ¿cómo te puedo pasar mi cuenta? les digo hablamos de eso en grupos miren el día de hoy Samuel muchísimas gracias por ese follow gracias por estar acá el día de hoy ya terminamos stream y cómo jugamos los mexicanos a ver básicamente es lo que decía hay algunos que juegan muy analíticamente que juegan bien que le saben al juego el 40% diría yo el otro 60% se dejan llevar por hacer BM por estar como distraídos con eso como por decir yo te gano yo te gano y literalmente pasársela todo el día en el BM y eso muy curioso ¿saben? muy 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 curioso o sea es todo un análisis les digo les voy a hacer un video de todo eso tenemos muchísimo contenido por crear en el canal de la plataforma roja lo van a tener en formato horizontal en el canal aquí en Facebook lo van a tener en vertical así como les gusta con textos analizándoles como aquí hubo tal intercambio de elixir por eso es que gané esta partida vamos a subir como buenos mazos para ladder para las temporadas mazos que sabemos como que no van a estar mal para que ustedes jueguen si están buscando alguna cosa y recomendaciones videos larguitos con todo ello ahorita nos está yendo muy bien en los anuncios con eso así es que es perfecto yo hace rato vi que jugaba alguien con el top 1 Sofía Elanaban juega bien hasta cierto punto porque digamos que él se deja llevar mucho por las emociones ¿saben? a él si lo agarras mal anímicamente le ganas facilísimo en Clash pero facilísimo Link yo hace rato vi como jugaba buenas noches a todos bonita noche descansen si ya nos vamos el día de hoy gracias por haberme acompañado creo que Licitita estás por ahí les puedo dejar el raid ahorita con AZ117 mi colega moderadora que siempre se la ayude por acá si no ahorita les enseño bueno básicamente la página la pueden encontrar como AZ117 se las voy a poner por acá en el chat vamos a ver si ya va a prender nos vemos mañana y ahorita recuerden únanse al grupo dejen su notify y en el grupo antes de que me vaya en el grupo antes de que me vaya en el grupo ahorita 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 me voy a poner de acuerdo con ustedes uno simplemente puedo decir eso uno a los que estuvieron aquí en el stream que dejaron su notify y que están en el grupo a la inters gracias por haber venido hasta mañana hasta mañana si hay discord gracias por haber estado acá se les quiere muchísimo que tengan una increíble noche y desde luego a ti también te agradezco mucho que siempre me dejas un saludo como en los comentarios aunque ya acabó el directo que me ves más tarde que me ves en la madrugada porque te la ibes trabajando para mantener a tu familia que no puedes estar por acá porque estás estudiando normalmente en los directos gracias por tu preferencia siempre espero que tengas un increíble fin de semana estamos en el pre del fin de semana que te vaya increíblemente bien que tengas un viernes increíble y recuerda que mañana si va a haber discord por si quieres jugar con nosotros manden mensaje a la página y únanse al grupo de discord mañana vamos a estar jugando en mi servidor gracias por estar acá signo de exclamación notify para que puedan participar lo voy a estar checando y listo gracias a todas por haber venido me despido de todos en el chat de todas en el chat tuvimos por acá a Francisco García Marvin Yael Trinidad a Francisco García nuevamente a Martínez a Nathan Hernández a Rafa Robles Edwin Agustín Marvin Yael Trinidad a Fernando a la Inte o sea yo a Rafa Robles tu sexy papi a Ilse Delgado a Edwin Agustín al ingeniero queridísimo mi querido ingeniero ingeniero seguramente musical ingeniero de audio que chulada Alejandro Nicolás Edwin Agustín Alejandro Nicolás nuevamente Rafa Robles Francisco García listo muchísimas gracias por haber venido a todas y a todos se les quiere muchísimo gracias por todos sus likes por todas sus reacciones gracias Víctor por las 200 estrellas muy agradecido con ustedes que tengan una increíble noche y mañana nos vemos mañana 100% gracias por haber estado acá descansen bye bye